Los municipios van a solicitar los pedidos de excepciones, en caso de que estén en las listas ya validadas por el gobierno nacional, nosotros lo que vamos a hacer es controlar que estén todos los protocolos sanitarios y de funcionamiento que solicita el gobierno nacional y nosotros también estamos solicitando y en caso de que esos protocolos estén correctos vamos a habilitar esas actividades para que funcionen en los municipios, los municipios tendrán que, a partir de esa habilitación que vamos a dar nosotros, de esa validación que vamos a dar nosotros, tienen que sacar una decisión administrativa informándolo y enviándolo a nuestro ministerio de gobierno, a la ministra a cargo del ministerio de gobierno. Entonces, ese es para el caso de las actividades habilitadas, para las actividades que todavía no están habilitadas por el gobierno nacional ni por el gobierno provincial, lo que se va a hacer es una consulta con nuestros ministerios con competencias en materia productiva, Ministerio de Producción y Ministerio de Desarrollo Agrario, para que ellos hagan una primera evaluación y lo consulten tal como dice la decisión administrativa 524, que lo consulten con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y si está el ok de ambas instancias, comunicaremos de la misma forma a los municipios que tendrán obviamente que entregar también sus protocolos sanitarios y de funcionamiento y si están en orden, se seguirá el mismo proceso que acabo de adelantar. Así que esto es un procedimiento que ya está informado, que ya está en funcionamiento, hemos recibido muchísimas de estas solicitudes, aproximadamente 300 solicitudes de distintas actividades y servicios a ser exceptuados por parte de los 135 municipios, ya estamos trabajando en eso y obviamente vamos a seguir recepcionando esas solicitudes. Así que el mecanismo ya está en funcionamiento, a la brevedad nosotros le estaremos comunicando a los municipios cuáles son las actividades que van a estar permitidas y cuáles no por cuestiones sanitarias y así seguiremos trabajando porque esto es una cuestión muy dinámica y que hay que ir revisando minuto a minuto.